Gloria a Dios, el Señor les bendiga mis amados hermanos, amada congregación y a cada uno de los amigos que nos ven en cada rincón de la tierra hasta donde Dios nos permite llegar a través de estos medios, que la paz de Dios reine con abundancia en cada uno de sus corazones. Entonces, ahí desde donde usted me esté viendo, amado amigo y acá, amados hermanos en la congregación, vamos a tomar la palabra de Dios, la espada del Espíritu y vamos a ir al Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 16 y vamos a leer los versículos 13, 14 y 15. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, leemos. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber. Las cosas que habrán de venir, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gloria al Señor. Vamos a orar, amados hermanos, por esta palabra. Padre, en el maravilloso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, nos presentamos ante ti, ante el trono de la gracia, Señor, para pedir, Dios mío, que sea tu glorioso Espíritu Santo, añadiendo bendición, oh Dios de la gloria, a esta tu gloriosa palabra. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a estar ministrando la palabra del Señor bajo el tema, la obra gloriosa del Espíritu Santo. ¿Cómo es el tema? La obra gloriosa del Espíritu Santo. Bueno, amados hermanos, es importante saber y entender que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la persona del Espíritu Santo. Y esta salvedad la hago porque hay gente y hay sectas que enseñan que a no reconocer a la gloriosa persona del Espíritu Santo como Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros, como hijos de Dios, como nacidos de Dios, como nacidos de nuevo, tengamos muy claro y presente en nuestros corazones que cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de la persona del Espíritu Santo glorificado, sea el nombre de Cristo. La acción del Espíritu Santo no se traduce solo en lo que nosotros podemos percibir o recibir de Él en estos tiempos, sino que nosotros podemos ver como a través de toda la Escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en toda la Escritura vemos la acción gloriosa del Espíritu Santo moviéndose a través de la historia, tanto en la relación de Dios con el ser humano como en la misma eternidad, es decir, antes que hubiese creación. Sin embargo, podemos ir por ejemplo a Génesis en sus comienzos, Génesis capítulo 1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Génesis 1.1 Y en el versículo Dios ya vemos la aparición gloriosa del Espíritu Santo, como Él aparece allí ordenándolo todo, dándole vida y organizando esa creación que Dios acababa de formar. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Gloria al Señor. Entonces vemos como, amados hermanos, que desde el principio mismo de la creación, la acción gloriosa del Santo Espíritu de Dios estuvo ahí. Y así, la obra del Espíritu Santo ha trascendido y transciende hoy hasta nuestros días. En la actualidad, el Espíritu Santo cumple un ministerio glorioso en medio de nosotros, en medio de la congregación, en medio de la iglesia. Y uno de esos aspectos es preparar a la iglesia para nuestro encuentro con nuestro amado Señor y Salvador en el momento en que seamos unidos a Él. Y uno de esos eventos en donde vamos a sentir, digamos, esa acción gloriosa del Espíritu Santo es en un evento que está próximo a ocurrir en medio nuestro y es el arrebatamiento de la iglesia. Dios se tocará la trompeta y nosotros seremos llamados por Dios a reunirnos juntamente con nuestro amado Señor y Salvador en las nubes. Esa preparación que el Espíritu Santo viene haciendo en usted y en mí nos permitirá, amados hermanos, a estar listos para ese momento, para ese glorioso acontecer cuando la trompeta sonará y nos uniremos a nuestro amado Salvador en las nubes. La acción del Espíritu Santo debe entenderse siempre como la acción directa de Dios hacia nosotros, hacia los seres humanos. El entender que el Espíritu Santo es una de las manifestaciones gloriosas de Dios que Él ha tenido a través de la historia. Si vemos en el Antiguo Pacto, la mayor manifestación de Dios fue conocida como el Señor Jehová de los ejércitos. Pero también en el Antiguo y en el Nuevo Pacto vemos la acción o la manifestación del Eterno Dios a través de su Santo Espíritu. El mismo como persona interactuando con el ser humano y preparándonos en todo tiempo para que seamos hijos de Dios, obedientes, competentes y efectivos, siervos suyos para la gloria de su Santo Nombre. Miremos, por ejemplo, que nos dice Isaías, capítulo 63, el versículo 10, acerca de la persona del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 63, el verso 10, allí dice, Entonces aquí el profeta Isaías, uno de los profetas a quien más se le reveló acerca de la glorificación del nacimiento y de la glorificación de Cristo, por ejemplo, y de estos tiempos futuros, en el Antiguo Pacto, allí nos describe un episodio en donde el pueblo de Israel fue rebelde al llamado de Dios. Y entonces como ellos a través de su conducta y de su pecado hicieron enojar su Santo Espíritu. Amados hermanos, quiero que tengamos en cuenta este enojar en su Santo Espíritu. Esto nos habla que el Espíritu Santo es una persona que tiene momentos de enojo también y que se contrista también por las acciones que nosotros los seres humanos a veces tenemos y que son contrarias a la palabra de Dios. Cuando en nosotros se haya rebeldía, cuando en nosotros se haya desobediencia, cuando el ser humano se enfrasca a vivir su vida y a cometer pecado, esto contrista al Espíritu Santo de Dios y hace también en ocasiones que ese puño alzado que levanta al ser humano contra su Creador, pues forme, digamos, una enemistad entre Dios y nosotros, por lo cual el mismo Espíritu Santo se vuelve contra la criatura. Nosotros en nuestro andar con Dios debemos ser muy cuidadosos en nuestra relación con Dios y en cómo nos conducimos y tener en cuenta que el Espíritu Santo es un ser maravilloso, que Él es muy sensible. Debemos tener cuidado nosotros en nuestra relación con Dios y en nuestro caminar con Él, de no contristarle, de no entristecerle, porque la persona del Espíritu Santo es bastante sensible. El Espíritu Santo en la actualidad está cumpliendo un propósito glorioso que nos describe el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan en el capítulo 16, en los versículos del 7 al 11 y allí llegando ya en el versículo 8, por ejemplo, nos dice la Escritura y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hay tres, hay tres cosas en las cuales el ministerio del Espíritu Santo en estos tiempos se está manifestando y se está dando a conocer a nosotros. En el primero, Él convence al mundo de pecado. Amados hermanos, todo el mundo que está sin Cristo, que no ha venido al Señor Jesús, está convicto en sus delitos y pecados. Es un pecador que necesita ayuda urgente, que necesita ser perdonado y no solo ser perdonado, sino ser redimido a través de la sangre gloriosa de mi Señor Jesús. De juicio, porque recordemos, amados hermanos, que el pecado hace separación entre Dios y nosotros y por lo tanto, la criatura queda expuesta al juicio de Dios. Dios es santo, es tres veces santo y Él no tiene ninguna comunión con el pecado. Entonces, cuando el ser humano cae, se separa de Dios y queda expuesto al juicio de Dios. Sin embargo, Dios, que es bueno a través del Señor Jesús, Jesús nos libra de ese juicio que Él debe traer en su santidad contra el pecado. Y solo a través de Cristo, Él nos ve a nosotros como si nosotros nunca hubiésemos pecado. Esa labor de la santificación es una obra hecha a través del Espíritu Santo. Y de juicio también, porque ya el juicio ha quedado establecido. Recordemos, amados hermanos, que el primer pecado no se cometió aquí en la tierra, sino en la eternidad, en el cielo, y lo cometió Satanás. Y por lo tanto, después que Él pecó en el cielo y fue expulsado de allí, junto con los que se rebelaron contra Él, Él hizo pecar a Dan y Eva y los hizo caer de la gracia. Por lo tanto, para Satanás y para el mundo, el juicio quedó establecido. Todo el que está fuera de Cristo está expuesto al juicio de Dios. Pero les tengo una buena noticia, mis amados hermanos. Para usted y yo, que ya estamos en Cristo, nosotros estamos libres de ese juicio de Dios, porque Dios, a través de la sangre preciosa de mi Señor Jesús y del sacrificio que Él hizo en la cruz, Él nos ve perfectos, como si nunca hubiésemos pecado. Esa obra de la santificación es hecha por el Espíritu Santo, glorificado sea el nombre de Cristo. Hoy damos gracias al Señor por la obra del Espíritu Santo que está haciendo, que viene haciendo en nosotros para hacernos cada día más aptos para el reino de Dios. Y también porque a través del Espíritu Santo, Dios está convenciendo a los de afuera de pecado, de justicia y de juicio. Les está convenciendo de que están convictos, de que están envueltos en delitos y pecados, que necesitan ayuda urgente y que deben venir a nuestro amado Salvador para poder escapar de la ira venidera. Mis amados hermanos, este es el mensaje para el día de hoy. Que el Señor les continúe bendiciendo.